Chicos, Kelly me está esperando porque le dije que se conecte para jugar unas partidas de Free Fire Pero lo que ella no sabe es que durante la partida yo le voy a pedir que sea mi novia ¡Ay, qué romántico! Y vamos a ver cómo reacciona Quédense hasta el final del video Y dejen su like porque miren a Pou está muy triste porque no has dejado tu like Así que deja tu like y él se va a poner feliz Deja tu like que yo lo vea Fuente feliz No sonríe Kellycita, ¿estás lista para jugar, baby? Hola, suquitos, sí, estoy muy lista Estoy muy emocionada, hace mucho que no me pedías jugar Pues perfecto, vamos a llegar a Heroico juntos o a Gran Maestro Ella está en oro y yo estoy en platino porque no he jugado para nada Así que quiero llegar a Heroico con Kelly Sí, vamos a llegar juntos, estoy muy feliz Se me traba todo, es que estoy nerviosa La pongo nerviosa La pongo nerviosa, Kelly, ¿eh? Soy todo un galán Siempre, eso no se ha quitado Estoy muy feliz, vamos, vamos Yo sé que podemos llegar juntos Exactamente, vamos a cargar la partida y ahorita nos vemos en el avión Kelly, ¿cuántas kills hacemos en esta partida? Mil Mil, pero si solo hay 50 jugadores Pues sí, güey, no mames 49 Tú y una yo Ojito, pues bueno, dale, vamos a caer en el avión Y mientras, Kelly, yo te he extrañado mucho la verdad Así que espero verte pronto Tenemos muchos meses desde la última vez que nos vimos Y saben, gente, les vamos a contar algo Cuéntales tú, Kelly ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Chicos, es que Suquito y yo nos vamos a escapar y nos vamos a ir a vivir juntos Eso no es así Se mamó la niña, se mamó Diles la verdad, diles la verdad, diles la verdad Suquito y yo nos vamos a ver muy pronto Es verdad, no les vamos a decir cuándo, solo les hago un spoiler Nos vamos a ver este mes ¡Qué emoción! Exactamente, pero que la emoción no te gane, concéntrate en la partida, ¿ok? Que tenemos que ganarla Vale, vale Tenemos que ganarla porque hace tiempo que no jugábamos juntos Así que mínimo tenemos que ganar ¡Ah! Tienes gente Ok Ok, 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 ok Empezó muy fuerte Yo quiero disfrutar mi momento de jugar con Suquito Déjame agarro un arma de larga porque ese tipo Nadie se mete con Suquito ¡Ay! Voy al Rush Kelly, estoy aquí Yo estoy arriba Yo te cubro, yo te cubro ¡No! ¡Dale, dale! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Buena! ¡No, dejen a mi Zucón! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Lo sé, lo sé! ¡No! ¡Suquito! ¡No! ¿Por qué no me paraste, Kelly? ¡Lo intenté! Epicuden gang, otra vez Gente, literalmente la acabo de cagar porque estoy un poquito nervioso ¿Ustedes saben por qué lo dije al principio del video? ¿Es porque ya nos vamos a ver? Ajá, es porque nos vamos a ver, entonces estoy jugando muy mal Vaya, pero qué reflejos Pero ahorita ya en esta partida ya voy a calentar más y voy a jugar mejor, literal, vamos No te pongas nervioso, Suquito, soy yo, has jugado conmigo Bueno, has jugado contra mí Tranquila, ahorita vamos a ver, vamos a resolver ahorita esta partida Y mira que caímos en pic, en una zona muy complicada Pero sí puedes hacer los 40 kills, Suquito Yo confío en ti 40 kills, no mames No mames, güey A ver, ojito, ¿tenemos enemigos por acá? ¿Están por acá, Kelly, ven? Voy, 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 voy Oh, ya los vi, ya los vi, ya los vi Buena, bajé uno El otro, el otro se quedó ya Sí Acá hay otro Ven, 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 sí, 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 sí A ver, vamos Kelly, tú puedes, yo confío en ti, vamos No, Suquito Ayuda Tranquila, nadie toca a mi Bulma ¡Nadie toca a mi Bulma! Cuérdate, 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 métete aquí, métete aquí Bueno, bueno, cuérdate, cuérdate, vamos, vamos, vamos Tenemos que pararnos duro, eh, tenemos que pararnos duro que te tengo algo importante que decir Y no te puedes morir Oh, oh, por Dios, ¿algo importante? Sí ¿De qué? No, tú no te preocupes, no te puedo hacer spoiler ¿Algo bueno o algo malo? Eh, es algo bueno Muy bueno Está bien, está bien, me voy a concentrar ¿Qué será lo que me va a decir? Ok, me bajé uno, puro pecho No puede ser, gente, con esta arma nunca doy a la cabeza Está bien, como quiera cuenta ¿El dúo me parece que estaba cerca? ¿O le dijo, muérete que yo te voy a revivir? ¿Quién sabe? Pero no lo veo Yo tampoco Uy, agarré la Scar y a mí me encanta esa El arma, claro que sí, por supuesto ¡Movia, Bobby! Ah, bueno No, no, no vayas a pensar que me refiero a Scar De la chica que se llama Scar No, no, esa no Más te vale Órale, güey Más te vale, eh Como les decíamos, chicos Muy pronto Kelly y Zuko se van a ver otra vez Y pues vamos a hacer muchas cosas juntos, ¿verdad? Sí, chicos, déjenme en los comentarios ¿Qué les gustaría? ¡Ay, no! Ay, hola, Zukito Oye, ¿qué pasó? ¿No lo bajé? Sí, lo bajé, lo bajé, lo bajé ¿Había dos o uno? Había dos Bueno Eso me pasa por andar pensando en nuestro encuentro No, tú tranquila, no te preocupes Ey, 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 pequeña, no digas eso Tengo otro dúo arriba de mí Así que lo más prudente que puedo hacer ahorita es irme Pero no te preocupes que yo te voy a revivir, ¿ok? Corre, Zukito, corre Ey, ey, ahí hay alguien ¿Qué pedo con ese tipo? Ey, son dos No, estoy rodeadísimo Si sobrevivo de aquí es un milagro Por favor, Dios Haz que se acabe esto ya Uy, es que tengo 10 días sin jugar, gente Ay, viene atrás de tu tío, Zukito Eso Estaba haciendo emotes Me quedé sin balas Me tengo que ir Fuga, fuga, fuga A correr, hijos A ver, escúchame lo que voy a hacer en este momento Yo te voy a revivir Y cuando estés viva de nuevo Te voy a decir algo muy importante Ya te voy a decir una cosita, ¿va? Oh, ok, ok ¿Vas a dar una pista? Eh, no, no puedo darte pista Porque ya lo sospecharías Así que déjame llegar a la tienda De revivo Caes Y te digo Vale, vale Ay, qué emoción ¿Será un regalo? Una manquita para llevar, por favor Ey Ya, ya te compré Ya te compré A ver, cae Y vienes acá cerca Y te digo Medio segundo después Mejor yo voy contigo Ay, ay, gente Sí Hay dos por acá Tengo arma de larga No tengo arma de larga Tenemos que irnos Tenemos que irnos Ven por acá ¡Hay que largarnos! Tenemos que jugar con estrategia Y tenemos que rodear Vente, vente Tú sígueme Ese intento, ese intento Uy, ya lo vi Uy, buena Buena ¿Dónde pensaba escapar a este perro? Cuidado, cuidado ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado Por fin tengo arma de larga Ahí va, saquito ¡No! Eso Eso es su nombre Gracias Vente, 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 vente No te quedes ahí ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Ya valió! ¡Auxilio! Tranquila, no te preocupes Te voy a vengar Te voy a vengar, te voy a vengar Gracias Puedo creerlo, gente Llevo 7 kills Y Kelly no está Kelly acaba de fallecer Me fui al cielo otra vez A ver, pero no te preocupes Tengo que ganarla por Kelly, gente Porque tengo algo muy importante que decirle Aunque estoy un poquito nervioso Y esperaba decírselo ahorita Que cayera del cielo Pero... Pero se lo voy a decir ¿Te lo digo ahorita? Kelly, ¿qué dicen, gente? Comenten en este momento ¿Se lo digo? Digan sí o no Sí o no Sí, sí Dilo tuyo, Bart Ok, está bien Te lo voy a decir No importa si a esta altura de la partida Me matan Pero te lo quiero decir Está bien Suena muy importante Kelly, ¿quieres ser mi novia? ¿Qué? ¿Cómo? No mames a la verga Zucuito, ¿de verdad? No me asimbró, me miento Pues sí, de verdad ¿Y lo has pensado bien? Yo estoy en México, Zucuito Y estamos muy lejos Yo lo sé, pero... ¿No te molestaría? Pero yo creo que el amor a distancia Mientras las dos personas se quieran Van a estar juntas Y tú y yo lo podemos hacer Es un poeta ¡Es un poeta! Oh, ¿en verdad? ¿No lo crees? Sí, sí, sí ¿Sí? Yo encantada Claro que sí Me encantaría Wow, esa no me la esperaba Les voy a decir a todos Que ya tengo novio Que Zucuito es mi novio Por Dios ¡Viva el novio! ¡Viva! ¿O sea que sí? Sí ¿Por qué te sorprendes? Gente, Kelly me dijo que sí ¡Lo veo y no lo creo! Sí, Zucuito Vamos preparando todo Para cuando nos veamos Tenemos que salir En una cita muy romántica Con flores y luces Y hacerlo todo oficial Y subir muchas fotos Y tomarnos muchas fotos ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Decirle a todos nuestros amigos Y le voy a reestribuir las fotos En la cara a Skari ¡Eh! Tenemos que empezar a ver Lo de nuestro Tabo de Zucuito ¿Cuándo te vas a querer casar? Yo me quiero casar muy pronto ¿Vas a querer tener hijos? Porque yo creo que yo sí Ahora que ya somos novios Creo que tenemos que empezar A ver todas esas cosas ¿No crees? Esta güera está loca ¿En serio? Sí ¿Por qué suena sorprendido? Gente Estoy en shock En serio Pero déjame primero Termino la partida Para poder concentrarme En la respuesta Que le tengo que dar a Kelly Vamos a calmarnos Es lo que le voy a decir Vamos a calmarnos ¿Respuesta? Pero Pero yo ya dije Que sí ¡Oh! Nuestra primera partida De Free Como novios ¡Qué bonita! Ok Tengo que ganarla Si es nuestra primera partida Como novios Tengo que ganarla Sí Vamos gente ¡Vamos! Estoy solo prácticamente Voy a poner una pared aquí Yo estoy muy feliz Empezaré a decirle a las personas ¿Qué les vas a decir? Que tú eres mi novio ¡Claro! ¡Duh! Hay cosas que tenemos que planear Suquito ¿Te mudarías aquí a México? ¿O yo iría a Ecuador? ¿Ustedes qué dicen chicos? Gente No sé No sé qué decirle a Kelly Chale ya la cagué ¿verdad? La partida está por terminar Pero no me esperaba Que Kelly Me dijera que sí O sea Ella ahorita No me está escuchando Me acabo de mutear Pero estoy impactado O sea No pensé que me fuera a decir que sí A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente No creí que me fuera a dar esa respuesta Y estamos uno contra uno Gente ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé Estoy nervioso ¡Vamos mi novio! ¡Tú puedes! Ok Me está dando ánimos gente Así que vamos Vamos Tenemos que ganar por ella ¡Es hora de ser basado! ¡Ah! Chicos ¡Qué felicidad! No creí que me fuera a decir así ¿Ustedes sabían? Pues sí ¿De qué color será nuestro vestido de bodas? Nuestro pastel ¿Y qué sabor sabrá? Kelly, Kelly Deja de pensar en pasteles Porque a mí me están a punto de matar ¡No! ¡Vamos, Okina! ¡Tú puedes! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Se va a revivir! ¡Pero yo no lo voy a permitir! ¡Eso! ¡Tengo el mejor novio del mundo! Oye Me estás poniendo nervioso ¿Por qué, Suquito? Porque Acabo de ganar la partida Y Tengo que decirte Otra cosa ¿Estás muy feliz? ¿Entonces sí te vas a mudar a México? Tengo que decirte Que lo que te acabo de decir Fue un reto que me pusieron los suscriptores ¿Un reto? Sí ¿Entonces no es real? No ¿No quieres ser mi novio? Gente, ¿qué le digo? Yo creí que todo era real, Suquito ¿Entonces qué iba a pasar con nuestra boda? ¿Sabes qué, Kelly? Tengo una idea ¿Cuál idea? Si este video llega a 100,000 likes Tú y yo vamos a hacer el reto de 24 horas siendo novios ¿Qué? ¿Solo 24 horas? Es muy poquito Ah, o sea, sí que chiste, mi Pero escúchame Si cuando hagamos el video Nos entendemos y nos gustamos como novios ¿Puede ser que sea más? ¿Puede ser que sea más? Déjame hablar ¿Más qué? Puede que sea más tiempo ¿Hasta que la muerte nos separe? Eso se lo dejo a los suscriptores Veamos ellos qué quieren ¿Tú qué dices, Maurice? Sí, chicos Denle like, por favor Así vamos a poder escoger el pastel de nuestra boda juntos Y gente Muy pronto vamos a subir ese video Si llega este video a la meta 24 horas siendo novios Sí, por favor, denle like, chicos Y suscríbanse, obviamente Ramírez, ¿ya te suscribiste?